Nosotros somos manteros de caballito y vinimos el día jueves a partir del mega operativo que realizó el gobierno de la ciudad contra los manteros que nos encontramos que teníamos 2.500 efectivos de la policía federal, metropolitana, migraciones. Entonces, ante esa situación, decidimos, entre otras cosas, convocar una asamblea acá y bueno, los compañeros de la CETEPA ante la situación de crisis que nos encontrábamos, cedieron algunos lugares a los compañeros. Parte de estos son manteros de caballito. Por eso estamos acá. Y bueno, hoy la situación actual de los manteros es que seguimos con 3.000 efectivos al día de hoy en la zona. Ahora siguen abriendo persecuciones contra los manteros en las calles aledañas. Tuvimos más de 10 allanamientos, 2 compañeros detenidos por esa circunstancia. Es decir, lo que vos ves acá, somos todos trabajadores. No somos mafiosos, no somos punteros, somos trabajadores. Laburamos de lo que podemos. Y lamentablemente lo que le queremos contar a la sociedad es que en un momento del país donde miles de jóvenes son expulsados día a día de su trabajo, donde la protesta social se reprime, donde los luchadores son encarcelados como Milagro Sala, nosotros lo que le queremos contar es que a nosotros nos persigue la policía por trabajar, nos roba nuestra margaría a la policía por trabajar, se nos meten a nuestras casas, robándonos nuestras cosas, amenazándonos a nuestros hijos. Y decirle al jefe de gobierno de la ciudad que lamentablemente el problema mantero no se soluciona ni con represión, ni mandando a migraciones, ni deportando a muchos manteros extranjeros. Que la única solución es el trabajo genuino. Y lamentablemente nosotros lo que vemos como ciudadanos, a raíz de las políticas económicas que está implantando el actual gobierno nacional, lo que vamos a tener no es que los manteros van a desaparecer, sino que vamos a tener más manteros y más gente que con su poder adquisitivo debilitado va a seguir eligiendo a los manteros como opción de compra.